¡Hola familia! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mitch. Creo que me veo un poco extraña con esto, pero ya está. Y el día de hoy vamos a estar haciendo este maquillaje que me parece súper súper bonito para el verano, especialmente para las noches de verano. Si es que vas a salir a bailar, si es que vas a salir con tu novio, con tu amiga, con tu asile, siento que es un maquillaje súper súper bonito, súper de verano. Y este me lo pidieron muchísimo luego de que ustedes me dieron en mi Instagram que salía con el maquillaje así, entonces... Lo puedo usar también en la mañana, la verdad es que siento que hasta para mañana queda perfecto. Si quieres intensificarlo más hay como utilizar delineador negro en la línea de agua, pero para mí este maquillaje está lindo y perfecto para la noche o para el día. Así que, bueno, ¡vamos a comenzar! Ok, ya me puse mi bandita del cabello y me voy a hacer todo para un lado porque como hace calor no quiero morir asfixiada. Y se preguntarán por qué estoy llena de granitos y puntitos y cosas así. Porque un producto este me sacó granos. Esta es la crema de Kiehl's Ultra Facial Cream. Y esta crema la llevo dando muchas oportunidades desde diciembre. Ahorita que ya se me está acabando mi última botella de Biopem, tenía este y dije, bueno, la voy a usar como que para ir acostumbrándole a mi piel, a la nueva crema. Porque, bueno, esta sí la usé en diciembre, pero la usé poco porque igual se me hacía como que rara la cara. Y el otro día que me puse así una buena capa, descubrí que es esto cuando el siguiente día amanecí llena de puntitos y granitos. Y por eso ustedes pueden ver aquí un montón de manchitas y tanta cosa. Pero bueno, esa es la larga historia de por qué mi piel se ve así. Pero bueno, al maquillaje, al grano. Y ahora que ya estoy bastante más bronceada, no sé si pueden ver la comparación del brazo y mi cara, voy a estar utilizando una base más oscurita. Esta me regalaron, es una muestrita gratis. Es la Dior Backstage Face and Body Foundation. Así que voy a estar poniéndome esta por toda la cara. Literal, tengo solo el frasquito chiquito, no tengo la grande. Pero tú utiliza cualquiera que tú tengas. Y ahora para los ojos voy a ponerme un corrector pejeras del viejo confiable que tengo aquí, que es el Fit Me de Maybelline en el tono 20. No me pongo mucho porque honestamente no es necesario ponerte tanto. Hay chicas que yo veo, o sea, con todo respeto, ¿no? Aunque se ponen así un montón, una capa bien gruesa de corrector, pero les juro que depende del corrector. Hay correctores que con un poquito haces bastante. Este es como que un ejemplo, no se necesita de tanto. Y me lo pongo de formas como que triangular chiquitita y de ahí lo esparzo un poquito hasta abajo. Y me voy a sellar la cara, ya saben, uy, se está regando. Con mi ajo en polvo, que yo le llamo porque literal parece ajo en polvo. Pero es el polvo de RCMA. Y voy a sellar la parte de abajo de mis ojos y toda mi cara. La verdad es que esta base resultó ser un poquito más mate de lo que me gusta. Está bien mate, yo creía que sea un poquito más satinada. Pero la verdad es que no leí el acabado. Pero no importa, ahorita ya vamos a ponernos iluminador y bronce. Y ya vamos a darle como que más luminosidad a la cara. Voy a hacerme las cejas y ya regreso. Ok, ya volví, ya me hice las cejas y voy a continuar con la cara. Y para bronzer voy a estar utilizando este bronzer. Este es de Physicians Formula. Y me parece precioso. Este me lo compré porque lo probé en probador en la tienda Primor. Y me pareció lindo, satinado y perfecto para el verano. Así que me voy a estar poniendo bastante de esto por toda mi cara. Especialmente en mis pómulos y en mi frente. Y a pesar de ponerme bastante de este no es tan fuerte. Es lindísimo. Y de blush voy a estar utilizando este de L'Oreal en el tono Peach 160. Me parece un tono lindísimo para el verano. Así todo duraznito. Siento que complementa bien el look que vamos a hacer hoy con los ojos. Y de iluminador ustedes ya saben cuál me encanta. La paleta Soft X. Y voy a estar utilizando estos dos de aquí. El doradito y este más oscurito. Y vamos a continuar con los ojos. Voy a estar utilizando esta prebase. Este es el Color Tattoo en el tono Creme de Nude. Que es un dupe del MAC Paint Pot. Voy a estar utilizando dos paletas el día de hoy. Voy a estar utilizando esta que es la Lemonade Craze de Maybelline. Y también voy a estar utilizando esta paleta que está un poco destrozada. Que ya les había dicho por qué. Esta es la paleta I Love You So Muchi de NYX. Que amo esta paleta. Con locura. Es hermosa. Voy a estar utilizando este tono. Así que vamos a empezar con los tonos de transición. Voy a estar utilizando este Coral Punch. Con Chirvette. Y ponerlo en toda mi cuenta. En las esquinas de mis ojos voy a estar utilizando Old Fashion. Que es uno más oscurito. Con la misma brocha. Ahora la sombra mágica. Voy a aplicarla con el dedo. Uy se va a caer. Pero bueno. Esta la sombra. Tú utiliza cualquiera rosadita que tengas. Esta es de mis favoritas. Y con el dedo me lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Porque siento que con el dedo se aplica mejor. Aunque con la brocha también se aplica súper bien. Estas sombras son como bouncy. Como que rebotan. Parecen como sombritas en crema. Pero no lo son. Es igual una sombra preciosa. Después de mis sombras favoritas. Y difuminar con la misma brocha que utilicé para la cuenca. Para el hueso de mi ceja voy a estar utilizando Sunny's. Que es una sombra clarita. Para el lagrimal voy a estar utilizando esta sombra que es Citrus. Mezclada con Man Man Main Squeeze. Y en el lagrimal me voy a poner esta sombrita. Para la parte de aquí abajito de mis ojos voy a tomar la misma sombra Coral Punch. Y me voy a aplicar aquí abajo. Y la mezclé con un poquito de esa sombra rosada que me puse en todo el párpado móvil. Para delinear mis ojos voy a estar utilizando una brocha angular. Y este. El color Old Fashioned. En toda la línea de mis pestañas superiores. Y un poquito en la esquina inferior. Y ahora me voy a poner varias capas de máscara de pestañas. Y voy a estar utilizando una que me recomendaron muchísimo. Esta es de la marca Etnia. Y se llama Máscara Efecto Pestañas Postizas. Y es así. Voy a estar utilizando este delineador de labios. Este es de Rimmel. Y como ustedes pueden ver les he sacado el sucio este delineador. O sea, ya mismo se me acaba. Pero me encanta. Y creo que va a quedar bonito. Así que voy a utilizar este. Y de labial voy a estar utilizando el Vegas Vault de MAC. Es un tono precioso. Y este siempre me ha parecido muy muy de verano. Y bueno familia. Hemos llegado a la parte final del video. Creo que estoy despeinada. Y les juro que esta banda está sosteniendo mi cabeza. De que no explote de lo esponjado que está mi pelo. Pero espero que les haya gustado este maquillaje. Muy sencillo. Muy fácil de hacer. Las ambulancias suenan. Cuéntenme en los comentarios si ustedes también les gustó. Y creo que voy a estar haciendo otro maquillaje. Si igual de verano. Y este me encantó. Así que nos vemos en un próximo video. Chau chau.